Jefe, qué bonita está su casa, cuántos millones le costó, mire cuántos carros nuevos tiene, de seguro algún rey mago se los dio. Jefe, ese coñac del que usted bebe, yo lo usaría de loción, jefe, con todo lo que usted tiene, comería la mitad de la nación. Jefe, jefe, qué bonito está su perro, es tan fino que parece maricón, además de ser amigo de los gatos, también come de la mano de un ladrón. Jefe, oiga jefe, qué chingón es usted, jefe, qué chistosos chistes cuenta, la cultura a usted del cielo le cayó, Dios mío, qué poder tiene el dinero, que hasta simpático ya veo a este cabrón. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción, Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Jefe, jefe, qué bonitos hijos tiene, hay que invertir en una buena educación, para que salgan igualitos a su padre, y de grandes les gusta esta canción. Jefe, jefe, qué bonita está su esposa, sin cirugía y nada de liposucción, con respeto, qué preciosas nalgas tiene, para triunfar dicen que no hay nada mejor. Jefe, jefe, qué bonita está la fiesta, el alcohol ya está cumpliendo su misión, mire cómo bailan entre hombres, son muy modernos o de otra religión. Jefe, 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 creo que ando algo borracho, ando diciendo cosas que tal vez no son, mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo, y me pida que me baje hasta el calzón. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero punto com, Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción, Enriquecimiento ilícito, arroba dinero punto com, Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Esta es la cumbia del proble envidioso, pues mi copete no está tan brilloso, No tengo varo ni para el gel, y a su chante no me invita en un biel. Yo sin Mercedes y sin gaviota, en las encuestas nadie rebota, Yo sin mi Twitter, sin mi smartphone, soy un pobre indio, un proletón. ¿Ya oíste lo que dijeron de mi papi? Prolet, prolet, prolet envidioso, no soy bonito pero bailo sabroso. Prole, prole, prole envidioso, sin televisar no soy famoso Prole, prole, prole envidioso, no tengo hijas que hagan el oso Prole, prole, prole envidioso, soy muy jodido pero como tal oso Mami, para que la bailes frente a las urnas P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Sí, 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 así, para toda naturale Sí, 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 así, para toda naturale Para la gran familia mexicana Esta es la cumbia del troll envidioso Pues mi copete no es fabuloso Buen candidato podría yo ser Pues a mí tampoco me gusta leer La Biblia creo leí de chiquito Pero eso sí, nomás un crechito Buen presidente podría yo ser Como soy prole no hay nada que hacer Prole, prole, prole envidioso No soy bonito pero bailo sabroso Prole, prole, prole envidioso Sin televisar no soy famoso Prole, prole, prole envidioso No tengo hijas que hagan el oso Prole, prole, prole envidioso Estoy muy jodido pero como lo gozo Báilenla así Compatriotas Es para ustedes Todos somos prole Soy muy ardido No sé qué voy a hacer Prole, prole envidioso Tomemos el poder Estoy muy ardido No sé qué voy a hacer Soy muy ardido No sé qué voy a hacer Estoy muy ardido No sé qué voy a hacer Polle envidioso Tomemos el poder Oiga, licenciado ¿Cuáles fueron los libros que han marcado su vida? ¿Cuáles son las lecturas que han marcado en mi vida? ¿Cuáles son las lecturas que han marcado en mi vida? ¿La Biblia suena? La Biblia es una 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 La Biblia es una